a la salida, que para nosotros también, ahora es un pecho que se tiene que dividir lamentablemente un tercero que no podemos incidir, pero en el momento en que se abierta esa calle, se baja por ahí y entra uno al barrio de ustedes, cinco casas, cinco casas, entonces, pero eso es el problema cuando las cosas se llevan a una polémica ya tan larga y se complica todo, nadie puede controlar, pues va a decir que sí, va a decir que no, no sabe, pero mientras tanto mire la cantidad de perjuicios que se genera con eso, ahora hay un factor que no hemos mencionado y que yo estaba esperando a venir, vamos a seguir con todas las otras preguntas, es la valorización que va a representar para ustedes, porque este es un equipo en que nosotros somos un negocio y nosotros ganamos, pero imagínense en Bogotá, por ejemplo, Centro Mayor, ustedes conocen la organización de Villamayor, hoy en día, ¿cuánto valen esas casas? ¿A cuánto valían hace tres años cuando no había ese centro comercial? ¿Qué quiere quedar uno? Que los cines, salió en la casa, mi hijo, camina a ver la octurna, camina 50 metros y está en su salida de 5, oye, ya toca irse hasta mortal del 80, un licente de 2.000. Esa es la pregunta que yo estaba aquí hacía, pero ¿qué beneficios tenemos? Bueno, ahorita, pero es para que me ayude a esa, fíjame que estamos agotando todas las alternativas y el propósito de esta reunión no es que la gente cuando oiga la exposición diga, es que no se puede y se va, nosotros ustedes dejen que no estamos con un lenguaje deligerante ni de atropello, lo que estamos diciendo es, ustedes, ¿dónde les duele y nosotros qué necesidades tenemos?